¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte en otra noche mágica de Champions League Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de acompañaros todos, todos, todos los días Unos ratitos, diferentes vídeos Hemos hecho un directo larguísimo sobre el partido, partidazo, remontada del Real Madrid Que ha eliminado al PSG con total justicia Remontada porque el PSG se adelantó en la primera parte 0-2 en el cómputo global de la eliminatoria Todo parecía decantado para los parisinos Y en la segunda parte, tras un error de Donnarumma, llegó el primer gol de Benzema Luego otros dos, podrían haber llegado 15 El Madrid eliminó al PSG Muchas críticas desde el PSG a la labor arbitral Que si hubo falta de Benzema a Donnarumma en el primer gol Que le golpea primero y evita el despeje Yo no veo falta, creo que es una carga, creo que el error es garrafal De Donnarumma, si hubieran señalado la falta, pues lo hubiera entendido Pero el árbitro tiene que tomar decisiones, decidió que no lo era El VAR también entendió que el árbitro había acertado Y por lo tanto, el gol subió al marcador Y el Madrid vapuleó, arrolló, aplastó al PSG Si no habéis visto el vídeo, el vídeo crónica del partido de la eliminatoria Es un vídeo largo, está en el canal, está publicado ¿A qué esperáis? ¿A qué esperáis? Venga, son casi casi 45 minutos Pero hay unos 15 minutos de análisis más o menos Y después todos vuestros comentarios Que ahí los comentamos y hablamos Este vídeo es diferente Este vídeo no voy a entrar en el partido Porque ya está el otro vídeo Pero quiero hablaros del PSG El PSG que apuesta todo, todo, todo por la Champions League La Copa Francesa, la Liga, la League One Realmente al PSG ni le va ni le viene Porque es que es muy superior a todos sus rivales No hay rivales de envergadura A pesar de que hace un año no la ganaron Pero es que están desmotivados en las competiciones locales Es un equipo diseñado para la Champions League Esta Champions League que siempre decimos que le faltan cositas Que hay muy pocos partidos, que queremos más Bueno, pues el PSG está para esta competición Y otra vez ha quedado eliminado prematuramente En los octavos de final, en esta ocasión Ni cuartos, ni semis, ni la final Que hace un par de años perdió ante el Bayern de Múnich Pero es que en esta ocasión, cuando todo lo tenía de cara Batacazo a las primeras de cambio Messi, Neymar, Mbappé, Di María, Paredes, Berratti, bla 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 Podríamos continuar Es una colección de estrellas Que no acaban de funcionar En parte porque el técnico Pochettino Realmente no tiene toda libertad para gestionar Como él cree ese vestuario Falta de personalidad O porque directamente no puede sentar a Neymar o a Messi A uno de los dos les tendría que sentar Para que el equipo estuviese compensado Porque jugar con el tridente Un tridente que en ataque hace poco Está a Mbappé y poco más Por diferentes motivos Que si Neymar se está recuperando Que Messi ya no está para según qué funciones Pues los tres que no defienden No pueden estar simultáneamente sobre el terreno de juego Hoy lo han estado El otro día no lo estuvieron El partido de ida Y ganó el PSG con solvencia Hoy lo han estado Y ni uno Bueno, solo Mbappé ha hecho un gran partido Pero Neymar la asistencia del gol Messi más bien desaparecido Un poquito en la primera parte Y en la segunda parte ha sido un bulto sospechoso Que no hacía nada Ni aportaba absolutamente nada Al PSG se le va a ir Mbappé seguramente Un Mbappé que va a coger la autopista Hacia el Real Madrid Directo a Madrid Es lo que todos creemos Pero más allá de lo que suceda en el futuro Qué desastre Qué desastre Un equipo que lo debería tener todo Para reinar en Europa Y que cada año O casi cada año A excepción de aquella final Cada año nos decepciona Cada año Cada año Es una gran decepción este PSG Hoy el Madrid Le ha dado la estocada Yo creo que definitiva a este proyecto Yo creo que ya El PSG va a tener que reinventarse Va a tener que buscar otro concepto futbolístico Va a tener que seguir Va a tener que apostar Por otra estrategia Pero si se confirma la marcha de Mbappé Yo diría que el PSG Debería empezar a pensar en diseñar un proyecto A dos, tres, cuatro años Pero no con solo estrellas Que se van sumando entre ellas Porque al final No se suman Se estorban El PSG hoy Ha quedado herido Herido más allá De la eliminatoria De la Champions Ha quedado apeado de la competición Pero la imagen es muy triste Un equipo que lo tenía todo de cara Que a falta de 45 minutos Tenía dos goles de ventaja Y que tras el primer gol del Real Madrid Ha desaparecido por completo Demostrando una falta de personalidad Alarmante Alarmante E inexplicable Completamente Inexplicable Cuando estás en un partido De vuelta En el que tienes que darlo todo Para seguir avanzando Y demuestras Lo que ha demostrado En esos últimos 30 minutos El PSG Es que Leonardo Al-Kaleifi Todos van a tener que tomar Decisiones Dramáticas Dramáticas Me están llegando muchas preguntas Sobre qué va a hacer Leo Messi No lo sé La pregunta debería ser Qué va a hacer el PSG Con Leo Messi Si yo fuera al PSG Yo Yo Hablaría con él Para ver si tiene otras alternativas En otros En otros equipos En otros clubes Si él estaría dispuesto A romper el contrato Y buscarse la vida En otro proyecto Porque este PSG Sin Mbappé Aunque tengas a Neymar Y aunque tengas a Messi No vas a ganar la Champions No la vas a ganar No la vas a ganar Ya te lo digo Señores del PSG No la vais a ganar Si se va a Mbappé Si se queda todavía Podéis optar con cuatro cambios Si se va a Mbappé El PSG No va a ganar la Champions League Por lo tanto Revolución significa Que tendrán que tomar Decisiones Importantes Y una de ellas Una de ellas Debería ser Qué hacer con un jugador Como es Leo Messi Que ha sido Es historia del fútbol Historia del deporte Pero que a día de hoy En las grandes citas Quizás ya no está Para ser él Ese jugador Que marque las diferencias Y con el coste Que representa Y la idea de futuro Que puede tener el PSG Puede que no sea La apuesta Que tenga que hacer El club francés Realmente Tengo Tengo Por mi cabeza Pasan muchas ideas Que quiero comentaros Por ejemplo Que no me ha gustado La reacción de Pochettino Prácticamente Responsabilizando al árbitro De la derrota del PSG No es así La derrota del PSG En este partido Y su caída Lastimosa y lamentable En los octavos de finales Porque no ha tenido respuesta Cuando el Madrid Ha anotado su primer gol Que seguían con ventaja El PSG no ha tenido respuesta Los principales responsables Son los jugadores Pero también Él tiene que asumir Parte de esa responsabilidad Porque para eso Es el técnico Y si el vestuario Es complicado Él tiene que tener La personalidad suficiente Como para superar Las barreras Que se le presenten Que parece Que no la está teniendo En definitiva Que A todas estas personas Que me estáis preguntando Por el PSG Mal Poco bueno Puedo decir Grandes jugadores Inconexos Falta de personalidad Y este Este golpe de hoy Esta eliminatoria Ante el de la Madrid En la que quedan Apeados de la Champions Es Yo diría Que la estocada Definitiva Para este Miura Para este Toro Y deben cambiar El proyecto Lo deben cambiar Y si tienen que hacer Un esfuerzo económico Que lo hagan Porque el dinero Es que lo tienen Y no voy a decir Que les sobra Porque el dinero Nunca sobra Pero si lo tienen Que emplear Pues que Se rearme el proyecto De otra manera Especialmente Si Karim Benzema Deja París Karim Benzema No Mbappé Si Kylian Mbappé Deja el equipo Este próximo verano Como parece que va a suceder Tienen que aprovechar Esa marcha Probablemente Algar Madrid Para cambiar el equipo Y asumir Decisiones importantes Tienen dinero Pues que lo hagan Que en esta ocasión Apuesten por otro tipo De proyecto Que demuestren al fútbol Que no solo Los grandes nombres Que no solo Los grandes nombres Son los Los jugadores Que garantizan el éxito Porque es que Habitualmente no es así Por cierto Que se habla muchísimo De Cristiano Ronaldo Al PSG Que Cristiano quiere recalar El conjunto de París No No Ronaldo es muy bueno Pero tú no puedes tener En el mismo equipo A Ronaldo A Messi A Neymar Porque Porque si ya has perdido A Mbappé Estás bajando El nivel del equipo Mantienes los pecados Es decir Nadie va a presionar Y Si esto ha acabado Como ha acabado este año El próximo año Será más de lo mismo Más de lo mismo Pero bueno Compañeros y compañeras Para acabar Os invito a que os suscribáis Al canal Supongo que ya lo estáis Pero si hay algún despistado O alguna despistada Que todavía no se haya suscrito Venga Ahí está el botón También Telegram Uniros al canal de Telegram Que es fantástico El canal de Telegram Os espero también allí Nada más Que paséis un buen día Una buena noche Una buena vida Gracias Disfrutad Chao